El Ministerio de Salud de Nicaragua reportó que oficialmente el país pasó de 279 casos de COVID-19 a 759, tras registrar 480 casos nuevos en una semana, y además 18 fallecidos. Según Carlos Sáenz, Secretario General del MinSA, son 35 personas las fallecidas desde el inicio de la pandemia, y además 360 recuperadas. Durante la presente semana, que comprende del 19 al 26 de mayo, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 480 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica. De la misma forma, 171 personas, de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso, han cumplido con el período establecido. Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 885 personas. Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses. La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes militus, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de accidentes cerebro-oraculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas. En la presente semana hubo 18 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto algudo del miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas. Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 370 nicaragüenses. Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos. Seguimos trabajando en la prevención y la atención de las personas en el nombre de Dios. Muchas gracias. La Organización Panamericana de la Salud proyectó este martes un aumento fuerte de los casos de COVID-19 en Nicaragua, tras informar que el país ya está en la cuarta fase del virus, lo que significa que estamos en transmisión local comunitaria. En este sentido, la organización preparó un equipo de expertos para enviarlos a Managua, pero el régimen de Daniel Ortega aún no responde a la solicitud. Ciro Ugarte, director de emergencia de la Organización Panamericana de la Salud, explicó que han concluido que la transmisión del virus en Nicaragua es comunitaria, basados en los datos oficiales del Ministerio de Salud. La organización menciona que los datos proporcionados por el MINSA fueron insuficientes hasta la semana pasada, cuando públicamente anunciaron información adicional que nos permite concluir que la transmisión en Nicaragua es comunitaria, refirió el funcionario. Proyectamos un aumento fuerte en Nicaragua, independientemente de las limitaciones que tenemos en el acceso a los datos. La OPS basa su análisis epidemiológico en información proporcionada por los países. La OPS ha solicitado a autoridades del Ministerio de Salud, como lo hemos expresado en anteriores oportunidades, información detallada de todas las variables que se necesitan para hacer un adecuado análisis de la situación de la pandemia, y que fueron insuficientes hasta la semana pasada, en que públicamente anunciaron información adicional que nos permite concluir que la transmisión en Nicaragua es comunitaria. Esa información, esa decisión fue comunicada durante el fin de semana al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional de Nicaragua. De tal manera que ese cambio es un cambio normal en el proceso de informe de OPS, que lo publicamos en nuestra página web. En esta fase, con el fin de salvar vidas y reducir el impacto sobre la sociedad, es imprescindible. Primero, transparentar las cifras, informar fehacientemente sobre la situación y con completa transparencia, para que la población tome las medidas de precaución adecuadas. Es necesario, entonces, reducir la transmisión comunitaria, proteger al personal de salud, y también implementar medidas que puedan mantener los servicios esenciales de la comunidad. La OPS tiene listos expertos internacionales, no solamente los que están ubicados en nuestra representación en Managua, sino también expertos internacionales que están disponibles para hacer una evaluación de la situación de los servicios de salud, de la situación epidemiológica y de todas las demás medidas que se deben tomar en esta situación. Este ofrecimiento aún no ha sido aceptado por el gobierno de Nicaragua. Sin embargo, hacemos un llamado a todas las entidades públicas y privadas de Nicaragua a que se implementen con efecto inmediato todas las recomendaciones proporcionadas por la OPS. Creemos que en estas circunstancias el análisis puede ser secundario y puede tomar días. Sin embargo, la protección de la vida y la salud no puede esperar. Gracias. El gobierno de Daniel Ortega, solicitó un préstamo de 50 millones de dólares al Banco Centroamericano de Integración Económica, para supuestamente, continuar brindando la respuesta oportuna, con calidad en la atención de la salud al pueblo de Nicaragua. El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Adolfo Acosta Montalbán, envió una carta el 14 de mayo al presidente ejecutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica, solicitando los 50 millones de dólares, en el marco del programa de emergencia, apoyo y preparación ante el COVID-19 de reactivación económica, asegurando que están cumpliendo con todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, para luchar contra la pandemia, que ha dejado centenares de muertos, según el Observatorio Ciudadano COVID-19. Tal como es sabido, el gobierno de la República de Nicaragua, ha implementado medidas para la prevención y contención del contagio de la pandemia del COVID-19, a través de controles epidemiológicos en el territorio nacional, indicados por la Organización Mundial de la Salud, dice parte de la carta. El ministro de Hacienda, argumenta que este fondo, será exclusivamente dirigido, para financiar el programa Seguridad Sanitaria y Alimentaria, frente a la pandemia del COVID-19, un programa del que la población nicaragüense desconoce. El periodista de Radio Corporación, Gustavo Bermúdez, quien dirigía el programa Impacto 540, falleció a la medianoche de este martes, según confirmación de fuentes familiares. Bermúdez, uno de los periodistas más frontales en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, se encontraba hospitalizado desde hace varios días, esto por problemas respiratorios y se rindió a la muerte a la medianoche del martes. El acta de defunción, dice que murió por neumonía, pero el médico me dijo a mí personalmente, que había sido por COVID-19, y que por órdenes del gobierno no podían ponerlo así, dijo una de las familiares del periodista. Los mismos familiares del periodista, confirmaron a Radio Corporación, que el régimen de Daniel Ortega, amenazó a los médicos de dicho centro asistencial, para que no reportaran en la constancia de defunción, que su fallecimiento fue por COVID-19. Hasta aquí este breve informativo, gracias por sintonizar nuestro canal, suscríbase y comparta nuestro contenido para seguir derrotando la censura impuesta por el régimen orteguista. Los virus y las bacterias pueden estar en muchos lugares, hasta donde vos menos te lo esperas, por eso cuidémonos juntos. La solución está en tus manos. Al toser o estornudar, cubrí tu nariz y boca con tu antebrazo o con un pañuelo desechable, y lava tus manos frecuentemente. Prevenir es la mejor forma de evitar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!